Bueno, bienvenidos a Landstalker. Y estoy repitiendo esta primera parte porque aunque esta mañana hemos avanzado y hemos terminado en Mazmorras, había un problemilla al principio. El stream iba más, se cortó y también se grabó más. Aquí voy a hacer lo que se quedó pendiente. Bueno, más que pendiente es lo que no sé. Para recordar que habíamos hecho ya la Mazmorra del Castillo, conseguí el brazalete para poder entrar en la Torre del Mago Mir. Y vamos para allá. Tenemos los Equeques. Ahora que lo pienso estamos ahí. Aunque no va a ser necesario, voy a gastarlo. Algo porque esto no va a contar luego para el final. Pero sí, vamos con más tranquilidad. Bueno, pues tenemos que salir por la salida o entrada norte de la ciudad. Y ahí llegaremos a la Torre del Mago. No es mucho lo que hemos perdido. 10-15 minutos a lo mejor. Menos porque... Vimos bastante tiempo en un sitio. Y luego entramos en la torre, pero... Una sala o dos áreas. Bueno, y ya vemos las setas rojas. Vale, un arbolito aquí. No. Torre del Mago Mir. Para abajo. Una cosa que descubrí esta mañana. Que luego no sabía cómo, pero estaba mirando y me cago. Y ya he visto lo que pasa. Ahora lo contaré. No, vamos a pararnos a coger eso. Podemos ir a la orillita. Bueno. Lo que comento, creo que está por aquí. ¿Qué podemos hacer? Hay árboles que no podemos cortar aún. Ese árbol de ahí, que tiene el color un poco raro, se puede cortar más adelante con una magia que tenemos. Esta mañana, sin saber cómo, lo conseguí cortar. Y he visto que es un glitch que lo podéis buscar por internet. ¿Qué pasa? Si matas a un enemigo justo al lado del árbol, y da la casualidad de que suelta un ítem y cae donde va a caer el árbol, no lo mueve. Cae el ítem y sustituye al árbol. Entonces, el árbol se va, coges la moneda o lo que toques y puedes pasar. Ah, no nos importa. No nos importa. A ver si lo hacemos. Al cambio al árbol, y listo. Y eso ahí pasa en más sitios. No lo voy a hacer, aquí hay otro árbol que también nos pasa. Mira, nos ha dejado... Esas cosas que parpadean son de las setas. Esto es para veneno, no es para... Creo que son una alfakura. Ah, pues sí. Bueno, y por aquí más para adelante hay otro... Hay otro arbolito así. Que no sé si podremos quitarlo. Pero bueno, ahora no nos va a valer. Porque esta partida es simplemente para que se vea el principio que esta mañana se ha perdido. Bueno, y esta es la torre del mago. Por aquí se puede ir por el lado, pero no hay nada. Y esa era la magia que decían que... Está bloqueando la torre. Y por lo que necesitamos el brazalete. Así que... Vamos a entrar y automáticamente se quita. Aquí nos encierra y... Lo primero. Todas estas partes es decir que sí. Se le acueste y le acueste. Sí. ¿Puedo verte algo? Sí. Aquí. ¿Te atrevas a entrar? Sí. Creo que ya vamos a estar donde lo dejé. Esta mañana es que la verdad es que se pasó bastante tiempo mirándolo del árbol. Que no sabía que había pasado. La primera vamos a cargarnos nuestras setitas. Perfecto. Taca, 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 taca. Ahí hay que tener cuidado que ese... Ah, la hemos liado. Ahí como va a entrar. Taca, taca, taca. Esa primera plataforma cae. O sea, solo tienes un... Un intento en esta sala. Y si no, tenéis que volver aquí... Y darle otra vez a la seta. Antídoto. El salto y el... El ataque es bastante efectivo. Juntos. Aquí vamos a esperar a que venga esto. Vale. Bien. Aquí cogemos esto. Y aquí es donde lo dejamos. No, esta sala no es. En cuanto a ver, ahí vas a reconocer. A donde entramos. Taca, taca, taca. Será por aquí. No, creo que por aquí no era. Es algo de la tontería, pero me acabo haciendo la mazmorra. Ah. Aquí queda nada, ¿no? Cago, mi vida. Bueno, no importa. Creo que ya hemos hecho ahí lo que queríamos hacer. Pero esto no es nada. Ah, sí, me quedé. Vamos a dar por aquí. Hacemos un saltito este. Aquí. Vamos a dar por arriba. A ver. el trozo que se perdió vídeo eran 20 minutos a lo mejor si era alguna salita más aquí son 4 cofres vacíos y 4 cofres minkos y esto era por aquí abajo o por arriba y aquí en la sala donde nos quedamos voy a no sé si lo apañaré en 3 en la sala de arriba antes porque no se pierda nada por si acaso y cabía vale, aquí el primero queque y el otro es un mímico por aquí esa sala creo que vamos a tener que pasar de todas formas por ahí y esta aquí y bueno aquí tenemos esta sala que lo explico aunque ya se verá en un momento que aquí enlazaré con el vídeo aquí hay que ir corriendo y de aquí saltar esa piedra intentarlo ya porque a ver a ver que malo soy esta mañana me lleve como 5 minutos y aquí está el ajo pero bueno como digo menos que al final 11 minutillos aquí un corto y seguimos con el vídeo que hice esta mañana y que bueno nos vemos en ahora sí puedo decir un segundo ahora hay que hacer no Es que hemos visto que arriba no había nada, ¿verdad? Para eso necesitamos el ajo, si no lo tenemos nos empuja, me cago en mi vida Y no dejarnos caer Aquí no hemos dicho, no, no Y hay que subir Por aquí La puerta es trampita Vale, hay que usar el ajo Usar Huele fatal Vamos a estar por aquí Por aquí ya podemos entrar, pero no nos vale de mucho Por aquí No antes la calma Vamos a ir por aquí arriba Vamos a ir por aquí arriba Es abierto, aquí hay más carteritos He metido todo ¿Dónde queda? Bueno, esto es como para guardar Pero esto recordemos que no sé por qué Vamos a hacer nuestro salvadito No es lo que hay que hacer No, vamos a ir Oye, vamos a ir Okay, vamos a ir Vamos a ir Amigo Vamos a ir 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 Aquí por arriba era eso Quedan por abajo Ahí había el queque Vamos a salir el cofre que hemos pillado antes Vale, aquí... Creo que esto es a lo que se refiere Un parto vacío ¡Oh! No lo deja pasar ¿Qué hay? Aquí hay una caja Y esto nos vale para... Ponerla aquí Venga, a ver... ¿Qué has hecho aquí allí? Entramos otra vez aquí No pasa nada La ilusión de un muro puede detenerte bien Creo que esto se refiere al que hemos visto antes atravesar Aquí hay nada más Eso es... Un barranquito que no lo deja cruzar Así que vamos para atrás Así que vamos para atrás A lo mejor así tenemos que ir al sitio que está bloqueado Porque nos queda esta zona de arriba Un barranquito que está bloqueado No lo ha puesto Un barranco que está bloqueado Un barranco que está bloqueado No lo ha puesto Por aquí primero... Aquí en esta zona hay mucho que hacer, porque si os fijáis... No llegamos desde aquí, llegamos desde la puertecita esa. Así que vamos a hacer volver por esta... Y vamos a la puerta de aquí abajo. Y no... Esto de aquí. Y subimos. Vamos por aquí... No, 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 no. No es una puerta. No, 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 no. No es una puerta. Y no podemos ver con el palco. La perspectiva de marea Y le aporta mil 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 Y le aporta mil